Y es que a todos nos surge que lleguen las lluvias, por eso las autoridades ya realizan labores de desasol, ven ríos y bocas de tormenta. Tome nota. Se acerca la temporada de lluvias en Guadalajara, la cual iniciará oficialmente el próximo junio y se extenderá hasta finales del mes de septiembre. Este periodo del año se caracteriza por la presencia de precipitaciones pluviales, siendo julio el mes con mayor promedio de lluvias. Ante la llegada de las lluvias se hace un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar encharcamientos e inundaciones. Una de las acciones más importantes es verificar las condiciones de las alcantarillas, bocas de tormenta y arroyos, para garantizar que se encuentren libres de basura y escombros que puedan obstruir el flujo del agua. En este sentido, se invita a la población a reportar cualquier elemento que se encuentre en mal estado a través de las redes sociales de imagen en X, Facebook e Instagram. Y al WhatsApp 3314-792045. Es importante recordar que las fuertes lluvias pueden ocasionar diversos daños como inundaciones en calles y viviendas, deslaves en zonas de barrancas y cerros, caídas de árboles y ramas, cortes de energía eléctrica. Por lo tanto, se recomienda a la población estar atenta a los avisos y alertas de las autoridades, evitar cruzar calles inundadas, no conducir vehículos en zonas con corrientes de agua, tener a la mano un kit de emergencia con alimentos, agua potable y medicamentos. La temporada de lluvias es un fenómeno natural que debemos enfrentar con responsabilidad y precaución. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades y tomando medidas preventivas, podemos evitar situaciones de riesgo y protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Para Imagen, Charlie Saucedo. Fue un fin.